Interes con dos minutos, hablamos ahora de que el asalto del domingo a una base del ejército en Venezuela no fue insurrección militar, aseguró el ministro de defensa. El ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino López descartó el lunes que el asalto del domingo a una base militar fuera una insurrección militar y declaró a los integrantes del grupo responsable enemigos de la patria. Operan como mercenarios, pagados desde Miami por grupos de extrema derecha. En combates que se prolongaron por más de tres horas, fueron abatidos dos de los atacantes y detenidos ocho, uno de los cuales está herido. Los demás escaparon con armas y son buscados intensamente. Se han desplegado unidades de fuerzas de acción especial, medios y equipos para capturar al resto de los integrantes de esta banda criminal.